sí pero no se está a favor de hueca de siempre he empezado pero tomó los saludos tomó lo es que ahí ya grabé el vídeo con él con su música de él salió un chingo de su vídeo están grabados ahí con su música de la y están todos esos vídeos que grabé están todavía a cero están aquí de que bailado tampoco mira el paradiso paso de pingones con la música de Yayo bailo diferente con la música del grupo llegador bailo diferente con los otros grupos que también bailan diferente todos los grupos bailan pasos diferentes dicen que son los mismos pasos yo no entiendo y con el grupo llegador bailan diferente con el grupo de Yayo también son unos pasos diferentes que yo bailé con ese grupo con el grupo de Dama Costeña también son pasos diferentes con los otros grupos que bailan zapateados también son diferentes pasos por eso no sé cómo se dice la gente que son los mismos pasos no son los mismos pasos la gente que con los que bailaba cara también son otros pasos también ahí y cuáles son cuáles son los mismos pasos pero si son los mismos pasos que lo hagan ahí lo puede ser así que de todos modos son diferentes pasos el que diga la gente que son los mismos pasos no son porque yo hago pasos diferentes entre cada música que tomo que me ponen en el grupo que sea son pasos diferentes no son iguales se miran iguales pero no son iguales con el Yayo le bailé cuatro canciones de la guana o cinco de la guana con Yayo cuatro diferentes con el otro grupo llegador pues bailé también otros muchos de ellos también diferentes y pues todos los grupos como hacer los mismos pasos no pueden no pueden así que pues no sé la gente que dice que no mira bien o yo no sé qué está pasando pero todas las canciones de todos mis canciones de bailar con todos los grupos son diferentes pasos así que no son iguales y las personas que han bailado también de la misma que han bailado con diferentes pasos también dicen que son los mismos pero no que se fijen bien para que miren como son como le cambian los como le cambian los no son los mismos pasos así que saludos al grupo Amas Costeña saludos para Amas Costeña también saludos saludos para el grupo Nuevo de Adolesión Costeña saludos para Yayo saludos de parte de Perú y gracias por eso también gracias 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 esta canción era bailar chingona con Yayo están chingones los días están de arriba los videos porque con su música de él esos pasos son chingones esos pasos que hice con la música de Yayo también están chingones eso nunca queda lo puedo decir esos pasos así que gracias a Yayo por su música chingona también gracias 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 Hola, hola amigos, que tal, buenas tardes, como se lo están pasando, saludos ahí para Ospa Leal, para Luz Alfredo León, para Grupo Nuevo Ferrado, saludos ahí para todos Ustedes, que dice pues, como anda, que dice Nuevo Ferrado, donde lo tiran hoy, donde lo tiran, acá Piso, acá Tortuga Ninja, saludos para todos, saludos, saludos Ya viene por ahí Pedro Navajas, Alex, el Torete, no le gusta que le digan Torete, pero, ya llegó Pedro Navajas, Alex, me encuestaron los pies pulidos, ¿qué pasó? Me lo pulví con esos patos, Alex, toro ¿Quién quiere esta? Este, este es mío Oh, ok, hasta nada Si, ¿qué tal,か, que le digan? Ya, ¿qué tal, que la quede no? ¿No? ¡Foco! ¡Foco! ¿No te crees? No, no se lo vire yo. Llevan dos. Todos ya están. No están dos y nada. Llevo su culpa que me diga que el hombre ya no tiene música. Yo estoy bailando con la música, pero no sale el hotel de abajo allí. Yo me quedo. Ya salió. Ya se bajó. No, pero la música estaba tocando. La música estaba tocando. Pero allí el volumen no se oye música. No se oye la música que están dando vueltas. Yo estoy bailando, pero la música yo ni si la oigo aquí. Pero acá no salió. ¿Por qué no salió? ¿Se bajó el volumen al teléfono o qué? No. Pues no se oye nada. No se oye nada. Ahí mira que estoy bailando yo, pero la música... ¡Adiós! La música se oye nada. Ya se oye nada. Los zapatos me quedan atacando. Los zapatos me quedan atacando. ¿La máquina se oye nada? ¿Está grabando? grabó? no está grabando así pero con qué va a grabar? es mejor con esta edad? si pero va a borrar la gente la gente ya está pero se va a borrar cuando quita allí se va a quitar acá